Bueno, más información en esta mañana de la radio. Seguimos hablando de la sesión que no fue, no hubo quórum y hoy el intendente ya hace un par de días y a través del muro de esta radio está acusando a los concejales de la oposición, entre otras cosas, de haber impedido el tratamiento de un financiamiento para bomberos voluntarios, entre otras cuestiones. Vamos a hablar en este caso con la presidente de la bancada de Juntos por la Libertad. Está en línea Graciela Agostinelli. Graciela, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, y buen día a toda la audiencia. Graciela, bueno, a través de las redes sociales, utilizando también este medio, el intendente municipal enumera a cada uno de los concejales que, según él, impidieron el tratamiento de un proyecto de financiamiento para bomberos voluntarios el día que no se dio quórum por la ordenanza de fitosanitarios. ¿A eso querías referirte? Sí, bueno, me quería referir a eso porque, en realidad, el señor intendente no ha estado muy bien informado por, a pesar de que tiene 108 funcionarios, por lo visto, no le informan bien. Porque ese proyecto al cual él hace referencia, que nosotros no dimos quórum, en realidad es un proyecto que presentó la Unión Cívica Radical el 8 de octubre del 2007. En ese momento, los concejales radicales pedían la creación de un fondo para bomberos que el dinero iba a salir, o sea, del alquiler de banquinas para haciendras. Un 20% para bomberos, había otro porcentaje para el consejo escolar y otro porcentaje que daba para caminos rurales. Eso decía el proyecto de la Unión Cívica Radical del 8 de octubre del 2007. Este proyecto, en realidad, estaba para tomar conocimiento porque recién se acordaron de responder lo que pedían los concejales en esa época. Recién se acordaron de responderlo ahora en el mes de abril y en el mes de mayo, entre los 208 proyectos que había, expedientes que había. Por lo visto, el señor intendente de esto no ha estado informado, que era una respuesta que se pedía desde el 2007. O casualidad, hoy a la mañana llego al bloque y me encuentro con un proyecto de ordenanza sin ficha, que dice Pehuajó XXD-XXXD-2024, donde se solicita la creación del fondo para los bomberos, o sea, dice que hace el fondo de subsidios y o ayudas económicas para la asociación de bomberos, el cual tendrá como objetivo propiciar el desarrollo, incentivo y acompañamiento de las instituciones del municipio de Pehuajó, y que conforman los cuerpos de bomberos voluntarios del partido. El artículo segundo dice que este fondo se integrará con recursos de donaciones o legados, en primer lugar, y en segundo lugar, el 75% de lo recaudado en juicios, en juicios de apremio. Lo que sí me llama la atención, que aparezca justamente hoy, que aparezca un proyecto de ordenanza sin fecha, aparece hoy a la mañana, no estaba para la sesión anterior. En esto, la verdad que el señor Intendente le ha faltado información de sus funcionarios, porque el proyecto aparece hoy, inclusive con una nota del señor Intendente, que dice en mayo de 2024, donde hace referencia a que por el compromiso y la dedicación de los trabajadores de bomberos, que se los va a ayudar con dicho fondo, que me parece muy bien que esto se haga, y la verdad que corresponde, desde el 2007 que lo veníamos pidiendo, celebremos que los bomberos tengan esta creación de este fondo, por supuesto que se lo vamos a aprobar, porque lo estamos reclamando desde el 2007. Yo lo que lamento, que él no se haya dado cuenta que este proyecto no estaba para la sesión de, que no se dio por un, sino que aparece hoy a la mañana. Hay una explicación, Graciela, que quedaban, es que había ingresado por fuera del orden del día, en ese caso, los concejales están en conocimiento de cuáles son los puntos que ingresan por fuera del orden del día, digamos, no estaba definitivamente, ustedes pueden acreditar eso. Exactamente, no, 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 esto fuera del orden del día, no, 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 ingresa recién hoy, hoy a la mañana tomamos conocimiento, no estaba por fuera del orden del día. Bien. Nosotros tuvimos las reuniones respectivas, tuvimos las reuniones de comisión, tuvimos este de labor, la reunión de labor que hizo el mismo día que iba a ser la sesión, y nadie hizo alusión a que iba a estar este proyecto, por lo tanto, no estaba, sino en labor deliberativa del día miércoles pasado, que fue la sesión que no dimos cuáruz, tendría que haber estado, y no estaba. Entonces, vamos a decir las cosas como corresponde, sin mentirle a la gente, porque el pueblo no se merece. Sí celebro que se crea este fondo, los bomberos se lo merecen, y lamento que los bomberos hayan quedado mal, en la serie miércoles había salido un bombero a hablar con respecto a esto, que no habíamos dado cuórum, y la verdad que no ha estado bien informado, porque hacen referencia a que como queramos culpables, y la verdad que no fue así. Entonces, no podemos seguir mintiéndole a la gente. Tenemos que decir las cosas como son. Otra cosa que, mira, quería hacer referencia, aprovechando la nota, un cartel que vi en la escuela secundaria, que dice que la obra está suspendida por falta de fondos, por culpa del presidente de la nación. Me parece que esto es adoctrinamiento encubierto, porque ahí entran muchos alumnos que leen ese cartel, y me parece que es una forma de adoctrinamiento totalmente encubierto. Cosas que nos corresponden, porque ya las podemos hablar los adultos, lo podemos hablar en las reuniones de comisión, lo podemos decir en el HCD, pero no ponerlo en un cartel en una escuela. Me parece que es una falta de respeto primero a los alumnos, y no solamente a los alumnos, a toda la sociedad. Eso es adoctrinar. Se sigue adoctrinando, lamentablemente. Graciela, ¿hay alguna acción que se pueda tomar respecto de este tipo de actitudes que ha tomado el gobierno? Entendemos que se está haciendo en distintas obras lo mismo. Los carteles que estaban colocados están fajados ahora en rojo con esto de que culpa al gobierno nacional de que no se puede terminar la obra. Digo, ¿no hay nada que pueda hacerse para evitar esto, sobre todo en los establecimientos educativos? Ya, nosotros vamos a hacer un pedido de informe, a ver qué respuestas nos dan, cuál es el motivo por lo cual se puso este cartel. Nosotros sabemos que se han hecho recortes, hay recortes que están muy bien hechos, como se han hecho en los comedores de la provincia de Buenos Aires, como se han hecho en distintas instituciones, que me parece que hay recortes que debíamos hacerlo sí o sí, pero me parece que no podemos tocar, en las escuelas no podemos hacer este tipo de cosas, porque estamos hablando de educación. Y nosotros, por supuesto, que vamos a hacer un pedido de informe para ver cuál es la respuesta que nos dan por el cual se puso este cartel. Está totalmente fuera de lugar y es una falta de respeto a la sociedad, a las ideas, a lo ideológico de los estudiantes, de las familias y de todo el que pasa por ahí. Esto es, como lo dije hace un ratito, el adoctrinamiento encubierto. Graciela, te agradecemos muchísimo por la información. Celebramos que, por cualquiera sea la razón, finalmente se le haya dado la respuesta que los bomberos están esperando y tengan ese financiamiento que tanto necesitan y merecen. Y, por supuesto, repudiamos esto del adoctrinamiento encubierto. No sé, establecimientos educativos. Exactamente, celebro por la creación del Fondo para Bomberos. Y me parece que ya era hora porque lo estábamos esperando desde el año 2007, así que creo que era momento. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias. Graciela Agostinelli, presidente de la bancada de Juntos por la Libertad, finalmente, por una cosa, por otra, con alguna excusa o razón, lo que sea, se va a tratar, y entró hoy, un proyecto para el financiamiento de bomberos voluntarios. Celebramos que eso pase. Y, por otra parte, esto, hablando de adoctrinamiento encubierto en la colocación de carteles que culpan al Gobierno Nacional de las obras que no se terminaron en las escuelas de provincia. Gracias. 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 Gracias.